Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo fooddraft y esta vez, esta vez, y esta vez va a ser sin mirar Vamos a meternos en el fooddraft y vamos a pagar 15.000 monedas Las formaciones lo vamos a hacer mirándolas Es decir, ahora vamos a coger una formación pero ya luego lo que toque vamos a hacerlo sin mirar Por ejemplo, saldrá el capitán, yo no miraré, diré un número y elegiré ese, el que salga La 433 ofensiva vamos a coger Así que vamos allá, le damos que sí, nos tapamos los ojos y que salga capitán Ya ha salido, vale, tengo que decir un número, digo el número 3 Sterling, me cago en... y al lado estaba Ronaldo, bueno, Sterling If, no está mal Vamos con el extremo izquierdo, nos tapamos los ojos, vamos allá A ver, a ver, a ver, a ver, número 4 ¡Me cago en la puta! En el 5 estaba Ronaldo Ronaldo, héroe en el 5 y yo cojo el 4 Lo siento Ronaldo, no lo hago a posta, han sido mis ojos que no miraban Bueno, Neymar no está mal, vamos con el delantero No miramos, no miramos, no miramos Número 2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, aquí daba igual lo que dijera, vaya puta mierda ¡Extremo derecho! Por favor, Leo Messi ¿Ha salido Leo Messi? Yo no lo sé Tú a lo mejor sí, bueno, tú sí, si ha salido tú lo sabes Pero yo no Número 5 ¡Leo Messi, vámonos! ¡Vámonos! Leo Messi, chavales, la pena es el mierda ese que tenemos ahí Pero bueno, vamos allá De momento está bastante bien La química, al carajo Pero bueno, ¿qué más da? Nos están saliendo jugadorazos MC No miro, no miro, no miro, no miro Número 2 Gundo ¡Buaaa! Rakitic Vamos a por el otro MC Número 4 ¡Cuatro! Fernandinho El mejor, el mejor que podría salir Porque tenemos química con Sterling Y con Neymar Esto sí, esto sí Aquí me tendría que salir Marcelo ¡Vamos! Voy a decir el número 4 Ahora se ha abierto Número 4, por favor Azpilicueta Bueno, está bien Aquí podría salir Sergio Ramos Y no me he enfado ¡Venga! Número 1 Que no lo he elegido aún el 1 ¡Venga ya! Eh, 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 eh Estran, flan Estran, stran, stran, stran Estran, stran, stran Vale, me toca el central No, portero no, central Vale Voy a decir el número 5, eh Y aún no lo he abierto Número 5 A ver, a ver ¡Gulum! ¡Mi tesoro! ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué centrales de mierda? Vale, lateral derecho Voy a decir el número 3 ¿Darmian? Bueno, está bien, está bien ¡Darmian! Nos queda el portero aquí Que salga lo que sea Vamos Courtois Neuer Número 3 ¿Qué es esto? Bueno, igualmente no había salido mucha cosa Perín Al azar Al azar Los suplentes al azar Que toque lo que sea Oh, Ogumif Benarfaiz Douglas Costa Isco Bueno, bueno No está mal Así, así se queda el equipo ¿Vale? 62 de química Pero en el banquillo tenemos a Isco A Benarfaiz Y a Douglas Costa Que lo sacaré en la segunda parte Porque en la primera no se puede ¿Vale? Porque si no sería trampa Si lo sacara en la primera parte Vale, ahora también tenemos que buscar rival sin mirar No, es broma Es broma Vamos allá ¡Viva la química! ¿Y por qué le das a listar, tío? Por aquí Te hago la de Messi O sea, Messi hace la de Messi Mira, míralo, míralo Me voy de uno Me voy de dos Vámonos Vamos, Leo Vamos, Leo Aguante Aguante, Argentina Aguante ¡Me he dado en el culo! Fernandinho con cariño Se va de uno Se va de dos De tres Con amor Con cariño Fernandinho Chuta Fernandinho Y la toca el No, no, no quiero insultarle Vamos, Sterling Vamos, Sterling ¡Viva la química! O sea, el de Arabia Saudí la chuta mejor Estoy seguro Míralo Aquí lo tenemos Se va de uno Falta Guarra La voy a meter La voy a meter La voy a meter La voy a meter ¡Oh! ¡Uh, uh! Y me dan un logro Porque supera la barrera Y supera ese golazo ¡Vámonos! Miremos Miremos Contemplemos Por la escuadra ¡1-0! La química al poder Hay basma Hayse la arma Hayseasi Lament Falta He op Falta Espera Acerca a ti hermano Mira como te la paso aquí A Fleisch Fernandinho Fernandinho ¿Dónde está la Arabia Saudíta? Arabia Saudíta Rima, tal y balón Me cago Alza, gala en mí Alza, gala en mí Hazme algo Se va de uno Alza, gala en mí Se va de dos Alza, gala en mí Alza, gala en mí Gol eso Alza, gala en mí 2-0 y sin química ¿Qué te parece esto? No, 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 Messi No, no Es que lo sabía O sea, es que lo sabía Ha sido un golazo Y no puedo hacer nada Solo podemos hacer Que dársela a Neymar Y Neymar Que se le dé Alza, gala en mí Y nos vamos de todos Con Alza, gala en mí Alza, gala en mí Alza, gala en mí Ojo, cuidado Minuto 86 Minuto 86 Minuto 86 Cuidado No No Pero, pero ¿Por qué me meten Esos goles, tío? Es culpa de Alza, gala en mí Vamos a meter a Douglas Costa A Ben Arfa Y a Isco Tenemos que hacer la épica, chavales Tenemos que meter un gole No quiero pro Tenemos que hacer la super épica No, si, si me va a marcar Si me va a marcar Vale, buena Queda una Queda una Queda una, Isco Míralo 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 Ben Arfa Míralo Ben Arfa No fallas eso Vamos, Isco Isco, Magic Isco Hazme algo más Que te pesa el culo hermoso Nos vamos a la prórroga Y podríamos haber ganado No, 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 no No, no, no Se ha lesionado Nosotros no nos lesionamos Allá va Neymar Mira, mira cuántos arriba Míralos No No Vamos Golazo No, golazo no ha sido Rebote, pero gol No celebremos nada Porque puede empatar Vamos Sacarla Vale, 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 vale Vamos Eso es un change of what Vamos Vamos Oh my god Le hago un regate Le tengo que hacer una skill Lo debía El poder me llamaba la skill Y se hizo mal Vale Nos queda rebote para Magic Isco Magic Isco con la magia Mira, mira, mira Es que esto es magia Esto es magia Esto es magia potagia Estos goles No lo vas a ver en otro canal Bueno, a lo mejor sí Pero en el mío lo verás mucho Chavales, hemos ganado el partido ¿Y cómo? Pues no, bueno Sin mirar, no Hemos mirado Pero la elección ha sido al azar Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más fooddraft Dejar un like caso Y Si veo muchos Haré más fooddraft O a lo mejor sigo este ¿Quién sabe? Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!